el café tiene propiedades mágicas y esotéricas en este vídeo estaremos hablando de cada una de estas propiedades y te estaré mostrando dos formas en que puedes aplicarlo a través de velas y a través de los sangos quien no ha sido embelesado por el olor el aroma el sabor del café el café tiene muchísimas propiedades incluso propiedades digamos estéticas en la belleza pero en este vídeo en particular hablaremos acerca de que el café nos puede ayudar a estimular a equilibrar las emociones a limpiar y a purificar es muy es más común escuchar de hierbas como la ruda la salvia la canela el llantén el eucalipto la manzanilla de que tienen esta propiedad de limpiar de purificar espacios pero el café también es un gran aliado para limpiar los espacios de energías negativas lo que hace el café es elevar las frecuencias vibracionales de un espacio para permitir que las energías de alta vibración las energías espirituales puedan influir y destruir la negatividad primer uso del café para liberarte de energías negativas o pensamientos negativos si tuviste su mal día si pasaron situaciones que te produjeron mucho estrés o te desequilibraron emocionalmente lo que puedes hacer es poner un poco de café en la palma de tus manos en una de tus palmas la otra vas a tener libre para poner por encima y lo que vas a hacer es comenzar a pensar en todas las situaciones en las personas hubieron personas involucradas situaciones que produjeron el estrés que te hicieron sentir mal permite sentir las emociones sentir toda la negatividad de ver todos aquellos que sientes tú que en el día produjeron el estrés bueno todas esas impresiones todas esas imágenes la vas a transmitir a tu café vas a transmitirla a los granos de café vas a como si fuera una pantalla de televisión que está frente a ti vas a ver todas esas cosas que pasaron el día y la vas a transmitir como si fuese una pantalla de televisión vas a ver todas esas imágenes y la vas a transmitir al café te vas a tomar el tiempo para ver cada una de ellas luego de que la has visto de que la has transmitido al café a ambas manos vas a comenzar a frotar tus manos con el café y vas a visualizar como con cada frote del café entre las manos a medida que haces esto te vas liberando de toda negatividad de pensamientos negativos y de todo el estrés después de esto te lavas las manos abres la llave de la pluma dejas que corra el agua por tus manos y a medida que corre el agua por tus manos te visualizas ahora limpio limpia libre de toda negatividad otra forma de utilizar nuestro café es a través de desahumar recuerda que el café nos ayuda a limpiar a purificar espacios de negatividades para ello vamos a utilizar un recipiente resistente al calor podemos utilizar una copalera un incensario un sahumador y vamos a necesitar de estos carbones que son conocidos como carbones litúrgicos o también carbones de auto encendido lo primero que vamos a hacer es encenderlo yo los súper recomiendo en lugares por ejemplo apartamentos pequeños donde no pueden encender leña o encender los carbones vegetales que también si ustedes pueden encender carbones vegetales o sahumar con carbones vegetales está súper bien pero para los que no puedan estos son súper prácticos y pueden utilizarlos para sahumar dentro de apartamentos dentro de casa incluso negocios luego de encender sus carbones van a agregar el café van a ubicarse en la última estancia de la casa o del lugar donde vamos a estar trabajando vamos a estar sahumando y a partir de ese lugar vamos a sahumar de la última habitación hacia afuera hacia la puerta que da a la calle y vamos a agregar nuestro café anteriormente había hecho un vídeo sobre cómo sahumar que se lo voy a estar dejando acá en las tarjetas y en la descripción cuando agreguen el café van a pedirle al espíritu del café a la medicina del café que nos ayuda a limpiar y a purificar por ejemplo a medida que yo voy pasando el café por los espacios voy a decir yo le pido al espíritu del café que limpia purifique este espacio con su medicina sagrada y que limpie con el poder de mis ancestros que limpie con el poder de mis dioses de mis dioses de mis dios nombre a mis dioses nombre a mis guías y voy pasando este café por cada uno de los espacios otra forma de conectar con la energía del café es a través de las velas vestidas lo que vamos a hacer es vestir una vela ya sea de color amarillo blanca violeta negra o roja con el café y lo que vamos a hacer y es ideal las velas de café vestidas para también generar limpieza purificación a los espacios para meditar para encender esa velita el momento que estemos realizando meditación ya que va a ayudar a trabajar los desequilibrios emocionales o encender la velita en el espacio en la habitación donde dormimos para eliminar pesadillas o energías negativas al momento de descansar vamos a necesitar un poco de aceite de oliva y un poco de nuestro café entonces lo que vamos a hacer es vestir nuestra vela desde la base hacia el pabilo porque lo que queremos es eliminar sacar destruir alejar entonces lo vamos a hacer de esa manera pongo un poquito del aceite en la base y comienzo a pasarlo hacia arriba en el sentido de alejar destruir y comenzamos a pasar a distribuir el aceite hacia arriba hacia el pabilo recuerden que cuando colocamos el aceite también transmitimos nuestra intención en este caso como estamos conectando con la energía del aceite de oliva yo voy a decir yo le pido a la energía al espíritu de la oliva su medicina que me ayude a alejar toda la energía negativa y esta velita la estoy haciendo para otra persona antes de poner el aceite voy a escribir el nombre de la persona y su fecha de nacimiento nombre completa fecha de nacimiento en nuestro caso si queremos escribir nuestro nombre y fecha de nacimiento podemos hacerlo igual si no le escribimos no pasa nada no es obligatorio ya que nosotros mismos somos los que estamos realizando la práctica por tanto se está transmitiendo nuestra energía pero si para es para otra persona si sí o sí obligatorio escribir nombre completo y fecha de nacimiento luego voy a pasar a vestir con el café pero antes voy a poner también mis manos por encima y voy a decir despierta despierta espíritu despierta que mi voz escuches que a mi aliento atiendas y nombre el nombre de la hierba tres veces reconociendo su energía café 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 y soplo mi aliento de vida mi aliento vital y mi energía sobre el café y digo yo le pido al espíritu del café que traiga el poder de la purificación de la destrucción de negatividades que aleje las pesadillas que transmute energías negativas que equilibre que sane y que a través de su medicina se eleve en las frecuencias vibracionales y venga la paz y la armonía que así sea y paso a vestir la vela en el mismo sentido en el que agregué el aceite luego de que he vestido la vela voy a encenderla y voy a encender diciendo que este fuego eleve la energía y el poder de este espíritu enciendo la velita y dejo que se consuma totalmente que se queme totalmente la velita luego de que se haya quemado totalmente la velita tanto los residuos como el café que queda todo 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 el residuo de la vela lo vamos a tirar a la basura así que bueno brujitas y brujitas espero que les haya gustado el vídeo del día de hoy estas prácticas pueden hacerlo cualquier día cuando ustedes sientan que es necesario liberarse de energías negativas para eliminar las pesadillas para equilibrar emociones para limpiar los espacios así que no tiene un día específico en el que lo pueden realizar sí o sí tengan en cuenta correspondencias como para liberar energías negativas martes, sábados, domingos para trabajar el plano de las emociones les recomiendo los días lunes, viernes si quieren también trabajar el plano de las emociones podría ser la luna llena también pero estas son correspondencias para potenciar ustedes pueden realizar sus prácticas el día que sientan que es necesario y la cantidad de veces que ustedes también sientan energéticamente o intuitivamente que es necesario para poder liberarse de todas estas energías negativas así que bueno si eres nuevo en este canal no te vayas sin antes suscribirte darle click a la campanita para que youtube te mande las notificaciones de cuando salga un nuevo vídeo recuerda que subo contenidos todos los días shorts en la pestaña comunidad dejo material y si eres viejito ayúdame compartiendo, dando like y recuerda que acá abajo hay un corazoncito que dice gracias en el que puedes hacer un aporte voluntario a esta comunidad para que siga creciendo cada vez más y para que así nos incentivemos para seguir subiendo cada vez mucho más contenido para todos ustedes un besito grande y nos vemos hasta la próxima como brujos y brujas sabemos que te encanta muchísimo aprender y es por eso que hemos creado un montón de material que te puede ayudar en tu camino espiritual si deseas adquirirlo todos ellos están disponibles Amazon y Smashword y recuerda sigue nuestro contenido y sigue disfrutando del mundo mágico con los vídeos que tenemos para ti